Primero, visita la semana en la que se encuentra el foro donde vas a participar. Ahora, busca la actividad con el icono que se muestra y hace clic sobre ella. Recuerda leer las instrucciones que te brinda tu docente sobre cómo y cuándo participar, entre otros detalles. Para generar tu aporte, presiona el botón señalado. Debajo del botón presionado aparecerán dos espacios, uno de asunto y el otro de mensaje. Estos son campos obligatorios. Agrega el título de tu aporte en la sección Asunto. Por otra parte, en la sección Mensaje, puedes digitar texto, pegar enlaces a sitios web o bien insertar imágenes. Si necesitas adjuntar un archivo, presiona el texto señalado. Ahora, presiona el icono de flecha para buscar el archivo que vas a adjuntar desde tu computadora. Seguidamente, hace clic en el botón seleccionar archivo. Después, busca el archivo en tu computadora. Por último, presiona el botón señalado. Si entregas un archivo mayor a 50 megas, recomendamos subirlo a tu cuenta institucional con OneDrive y pegar el link en el cuerpo del mensaje del foro. Conoce más al respecto con el video sugerido a continuación. Por último, presiona el botón señalado cuando hayas subido el archivo y generado tu aporte al foro. ¡Listo! Has generado tu primer aporte. Primero, ingresa a un tema de discusión de las demás personas participantes. Si deseas generar una réplica al aporte principal o una respuesta a otra réplica, presiona Responder en la parte inferior del aporte. Presiona Avanzada, esto para habilitar las opciones de agregar imágenes, formato de texto y adjuntar archivo. Agrega tu respuesta en el espacio señalado. Por último, hace clic en Enviar al foro. ¡Listo! Has generado una réplica. Nota que las réplicas de las personas participantes se mostrarán de forma anidada, como se muestra en pantalla. Ahora, para salir de uno de los aportes, presiona sobre el título del foro. Nota que en la sección de réplicas aparecerán dos números. El número encerrado en un círculo corresponde a la cantidad de mensajes no leídos que hay en un aporte, incluyendo réplicas y el aporte principal. Por otra parte, el número sin círculo indica la cantidad de respuestas que ha tenido un aporte principal. En esta sección se detalla la última persona participante que comentó en un aporte principal. Si una persona tiene cero réplicas, significa que su aporte principal no ha sido comentado por los demás. Para salir del foro, presiona el título de la semana o sección del curso, junto al título del foro. Finalmente, nota que bajo el título del foro, te aparecerá un mensaje con la cantidad de respuestas sin leer. La sección del foro, te aparecerá un mensaje con la cantidad de respuestas sin leer para el título del foro. Gracias por ver el video.